¿Sabes qué significa esa producción? El sinfín de rolitos que se pueden hacer con esta joya Así que producción ya te la sabes Música maestro A ver ahora la de Jettlin Man Ya sé, ya sé cuál quieren Ahí va Producción, sorpréndeme No, yo ya me voy No, yo ya me voy